Es la primera válida del Rainbow Six o Golden Peak Six, arranca los competidores, la largada es mala para el 2, el ejemplar Maddy Thunderbird se queda en el último lugar, salta el 3, Fly, Flyer Class a tomar el primer lugar, ataca a Omaschekin, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera aparece Zedekia, luego intenta meterse en la pelea por la parte interior de la cancha, Rockslinger se recupera el 2, Maddy Thunderbird pasó al penúltimo y deja el 5 a Roman Rocket en la última colocación, Flyer First Class está en punta con Kyle Frey en el segundo aparece Zedekia en el tercero intenta meterse en la pelea, Omaschekin, al cuarto mejora bastante el ejemplar Roman Rocket, en el quinto dejan a Rockslinger mientras que el 2, Maddy Thunderbird vuelve a quedar en el último lugar, 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Flyer First Class está en punta, insiste Zedekia y por la parte interna Omaschekin trata de buscar un pase, ahora busca afuera su jinete cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, Flyer First Class está en punta, Omaschekin viene a buscarlo por la parte central de la cancha junto a Zedekia que también tercia en la pelea, Flyer First Class se defiende en punta, Omaschekin por la parte externa Zedekia, Omaschekin está pasando a dominar la competencia en el segundo, Zedekia va a ganar Omaschekin, ganó Omaschekin número 4, segundo Zedekia, tercero para Flyer First Class, cuarto para Roman Rocket ¡Suscríbete al canal!